El cantante guatemalteco Ricardo Arjona presentó el proyecto Escuelas Adentro a diputados del Congreso de la República. El fin es apoyar a los niños de Guatemala y brindarles una educación digna. A puerta cerrada, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se reunió con diputados de los distintos jefes de bloque del Congreso de la República. El fin fue presentar un nuevo proyecto educativo llamado Escuelas Adentro, impulsado por Arjona, donde se pretende la construcción de 40 escuelas para apoyar a los niños guatemaltecos y brindarles una educación digna. Los parlamentarios indicaron que la propuesta del cantante es crear una ley donde se asegure el mantenimiento de dichas escuelas y la estabilidad de maestros en los centros educativos. Actualmente, el gobierno central desarrolla el plan piloto en varios departamentos del país, donde se están realizando varias reconstrucciones de escuelas dañadas a causa del terremoto en 2012.